El Senado argentino debatía este miércoles el acuerdo para el pago millonario a los fondos especulativos tenedores de deuda, pactado también con la justicia de Estados Unidos. El gobierno del presidente Mauricio Macri espera su conversión en ley. Asegura que con el fin de este largo litigio se abrirá la puerta al financiamiento internacional, se evitarán ajustes y una hiperinflación. Varios legisladores del opositor Frente para la Victoria anunciaron que votarán a favor, empujados por la necesidad de fondos para las provincias a las que representan. El proyecto busca dejar en firme el acuerdo para pagar 4.653 millones de dólares y autoriza al gobierno a endeudarse hasta unos 12.500 millones de dólares, la mayor emisión de un país en desarrollo desde 1996. El instrumento ya cuenta con la aprobación en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados